Don Eduardo, televidentes y oyentes de noticias, HCH Matutino. En efecto, tal cual caracteriza a HCH Televisión Digital, ya hemos llegado al lugar de los hechos. Donde estamos ubicados en este preciso momento, es en una montaña de Ciudad España, que queda bastante retirado del centro de donde se mencionó este tiroteo. Aquí prácticamente son calles de herradura. Solamente ingresan vehículos 4x4. Vea usted que ya todo el perímetro se encuentra acordonado. Fuerte desplazamiento de las autoridades de la Policía Nacional de Dipanco y también de las Fuerzas Especiales. Se confirma, compañeros en estudios y televidentes, la muerte de cuatro personas. En su momento, se nos indicó que era difícil o imposible llegar hasta el lugar donde se registró este enfrentamiento entre supuestamente de los de la banda Los Zoroguara y miembros de Dipanco, porque el enfrentamiento estaba activo. Pero ya a esta hora de la mañana, la situación está calmada. No hay autoridades en el lugar que nos brinden información acierta de lo que ha sucedido en este sector. Solamente se nos ha indicado que las personas fallecidas son cuatro y también varios heridos. En el centro de Ciudad España se encuentra una ambulancia, pero ya hemos llegado al lugar y no hay personas heridas. Solamente se confirman personas muertas. Muy buenos días. ¿Usted es enfermera? Así es. ¿Ahora trasladaron ustedes personas heridas? Hasta el momento no. Estamos pendientes de cualquier incidente que pueda volver. ¿Pero si se les ha indicado o se les ha girado instrucciones de que sí habrían personas heridas? Hasta el momento todavía no. Estamos esperando. ¿Del hospital militar? No, de la Dirección de Sanidad Policial. De la Policía Nacional. Ahora, ¿en su momento se les indicó de que no llegaran hasta este lugar porque el enfrentamiento estaba aquí? No, de hecho nosotros siempre estábamos pendientes en la base de Dipanco esperando cualquier enfrentamiento que podría ocurrir. Bueno, muchísimas gracias. Muy atenta. Ella es enfermera. Están aquí a la disposición, ya en el lugar donde se registró el enfrentamiento por cualquier persona que esté herida. No podemos llegar hasta donde se encuentran las víctimas. Solamente se ha dado a conocer que son cuatro personas y varios los heridos. La identidad de las víctimas hasta el momento se desconoce. Antes de las seis de la mañana llegaron pues el personal de Dipanco para realizar allanamientos, pero fueron recibidos a disparos por miembros de esta supuesta estructura criminal. Vamos a estar al pendiente porque también se ha pedido más refuerzo, más apoyo en esta zona porque el enfrentamiento en cualquier momento podría iniciar. Así la situación, compañeros, a esta hora de la mañana desde una montaña en el ciudad de España. Hace unos momentos se ha registrado un tiroteo y hay cuatro personas muertas, también dos heridos. En cámara de René Martínez, retornamos nuevamente con ustedes. Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Yo soy ni flores en el lugar, pero en el mismo sector, en otro ángulo, se encuentra el compañero Nelson Sorto. Nelson Sorto está en la parte alta y nuestro camarógrafo José Oseguera ahí para darnos nuevos elementos. Compañero Nelson Sorto, voy con usted. Muchas gracias, licenciado Ardo Maldonado. Ya en otro sector, también en otros ángulos, como usted lo dice, aquí esta montaña está completamente rodeada por la Policía Nacional y la Dipanco. En la parte de abajo, como usted puede observar, la imagen que tiene René Martínez, ahí está acordonada solo la entrada, pero en la parte de abajo ya están las patrullas. Usted ya va a observar en breves minutitos la imagen de mi compañero Brian Zahid Cruz con el dron, porque en la parte de abajo es donde están los cuerpos de estas cuatro personas que han muerto en este enfrentamiento aquí en este sector. Esta zona es una zona que colinda con el sector de Lepaterique. Nosotros bastante difícil de acceso, como usted puede observar aquí en esta calle. Es una calle que la han hecho prácticamente a pura piocha para introducirse los grupos organizados. Algunos sectores que ya tienen unas urbanizaciones también acá. Y allá, en esta parte, ya de aquí que estamos con José Oseguera, en esa parte, José, allá es donde están las personas, los cuerpos. Allá se puede observar, está la policía. Desde esta parte se puede observar, pero... ...el dron, porque recuerde que aquí estamos también muy cerca del centro penal. Muy cerca del centro penal, ya por la zona de la montaña. Y la... Allá están los cuerpos. De acá se puede observar los cuerpos que han quedado en la calle o en el camino. Ahí está uno de los cuerpos de estas personas que... Hasta ahí, ¿vos veis? Aquí no podemos, para mantener las señales vivos. Esta zona que ha sido completamente quemada. Mire, allá está. Ahí pueden observar uno de los cuerpos, dos cuerpos observan. Ahí estos ciudadanos que han sido, que han muerto en este enfrentamiento con la Policía Nacional, aquí en el sector del Valle de Amarateca, aquí en Ciudad de España, aquí en la zona de la Cueva de León, como puede apreciar usted esta imagen, y la completamente, mire, el cordón policial en toda esta parte. Aquí hay caminitos por todos lados, porque son zonas donde los locatarios son leñadores, vienen a sacar leña, vienen a buscar animales para vivir, porque es una zona donde hay bastante, bastante garrobos, entonces, usted sabe, la gente de esta zona suele cazar este tipo de reptiles para poder comérselos. Así es que, en esta zona, ahí usted puede apreciar ya dos de los cuerpos, uno está en la parte de arriba, otro está un poco más abajo, unos 10 metros aproximadamente, sobre un troncón de pino, ahí están los cuerpos de estas dos personas, y los otros están en la parte de abajo, aquí donde están las patrullas, y donde están los otros policías. Como puede observar usted, esta imagen de José Oseguera, aquí en este enfrentamiento entre la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Climo Organizado, la DIPANCO, que ha encabezado esta operación aquí en el Valle de Amarateca, en el sector de Ciudad de España, la Cueva de León, desde el día de ayer, que estaban haciendo los operativos desde el sector de San José de Soroguara, todo el corredor de la CA5 Norte, ingresando por la zona de Hábitat, San Miguel Arcángel, llegando a Ciudad de España, y acorrelaron a estos miembros de estructuras criminales en este sector. Se nos ha confirmado que las personas muertas, todos son miembros de estructuras criminales, supuestos miembros de estructuras criminales, y los heridos también. Por parte de las autoridades policiales, gracias a Dios, que no ha salido ninguna persona afectada, eso se nos ha confirmado preliminarmente, preliminarmente, porque recuerde que aquí se rodeó toda esta zona montañosa, toda esta zona montañosa, hace un rato estaban haciendo la revisión, o más bien la ubicación de todo el personal de la Policía Nacional, que ha trabajado en esta operación, y para reconfirmar que todo el personal estuviese, que estuviese en buenas condiciones, y al tal parecer, así es, que por parte de la Policía, ninguno de sus miembros ha sufrido ninguna lesión, los muertos son, como repito, miembros de estructuras criminales. Desde aquí usted puede apreciar esta imagen de José Osega, en medio de estos pinos, de esta zona que ha sido completamente afectada por los incendios forestales, en este caminito, en esta parte ahí, porque esta calle, esa calle que usted ve ahí, va a conectar con la zona de Lepaterique, allá por la zona también de San Matías, y posteriormente usted puede saltar a Lepaterique, y puede salir al sector de Mateo, y ahí encaminarse para la capital de la República. Por eso, estos sectores, el inicio Eduardo Maldonado, tienen muchos atajos, tienen muchas calles, caminos de herradura, caminos de carro, 4x4, pero que son bastante difíciles para poder acceder. Tiene que conocer bien la persona para poder ingresar por estos sectores. Y los miembros, supuestos miembros de estructuras criminales, ellos tienen bien mapeada la zona, conocen perfectamente bien estos sectores, igual que la Policía Nacional también ha logrado ese mecanismo a través de las ubicaciones, ya tener estos centros de refugios, de estos miembros para poder atacar. Ahí es el movimiento de policías, está en la parte de arriba, está el cordón policial, prácticamente al pie del cerro. Ahí está el cordón policial, como lo pueden apreciar ustedes, de dónde quedó el primer cuerpo de estas cuatro personas que han muerto en este enfrentamiento. Desafortunadamente, este enfrentamiento entre grupos, supuestos grupos del crimen organizado de pandillas, cobra la vida de cuatro personas. Quisiéramos que esto no sucediese, pero desafortunadamente la situación es difícil y esta es la realidad que estamos viviendo en este momento, en este enfrentamiento que hubo esta madrugada con la Policía Nacional a través de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimo Organizado, la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, Equipos de Inteligencia de la DIPOL y otras instituciones de seguridad del Estado encabezado por la Policía Nacional que se ha ejecutado aquí en este sector. Confirmamos, licenciado, usted puede ver los cuerpos, tanto en tiempo real, a través de la televisión y también vía interna, las imágenes de mi compañero José Oseguera, René Martínez, que está en otro sector donde está ya señalizado, donde ahí es prohibido movilizarse. Nosotros estamos en la otra punta, en el otro cerro y aquí usted puede observar los cuerpos que ya están ahí, que están esperando que venga la Dirección Nacional de Medicina Forense, el fiscal del Ministerio Público para hacer el levantamiento cadavérico. Recuerde que en este momento entra en una transición el equipo que estuvo de turno ayer de levantamiento de Medicina Forense, del Ministerio Público y a partir de las 7 de la mañana ya ingresa el otro turno. Entonces, esto significa que el levantamiento de estos cuerpos, licenciado, Carolina, Ariela y Cecia, por lo menos, por lo menos estaremos hasta el filo del mediodía para hacer estos levantamientos aquí en este sector. O al menos, o al menos, que el fiscal ordene hacer un levantamiento rápido acá por la situación del sector. Esto puede suceder y puede ser una premisa también que tome el fiscal que por la condición donde estamos, el lugar donde estamos y por lo que representa la zona y todo lo que ha pasado en las últimas horas, el fiscal ordene el levantamiento rápido, solo hacer la toma administrativa donde quedaron los cuerpos y llevar en el equipo de la morgue a Medicina Forense y allá hacer ya el levantamiento técnico respectivo de los cuerpos de estas cuatro personas. Eso puede suceder, eso lo puede optar el Ministerio Público para evitar estar mucho tiempo en el levantamiento aquí en este sector porque son cuatro personas y cada uno de ellos se tiene que levantar todos los indicios respectivos. Nosotros nos mantendremos aquí en este lugar junto a Jocelyn Flores, a René Martínez, a mi compañero Brian Zagicruz, también mi compañero Lester Licona y Marlon Obaldo Barahona Durón para darle la colectura tal como estamos acostumbrados aquí en HCH Televisión Digital y en el momento voy a ir con ustedes en cualquier momento que estime inconveniente o que haya algún otro dato importante nosotros ya sea de este sector o de la parte baja donde está Jocelyn Flores les tardemos pidiendo micrófonos. Junto a todo mi equipo de trabajo esta mañana voy a ir con ustedes al control principal de Hablecomo la Televisión Digital. Bien.